Bienvenidas a mi canal cupones gratis, hoy les traigo varias ofertas de Target, espero les sirva mucho. La primera oferta es en estas pinturas para el cabello Oliva Hair, vamos a comprar una a 7.99, vamos a usar un cupón este que vino en el Replum 3.4, también vamos a usar este Cartwheel de Target del 15% y vamos a pagar al final 3.79 centavos. La siguiente oferta está en este paquete de galletitas, vamos a comprar 2x5, vamos a usar el 20% del Cartwheel, vamos a usar también un cupón de 70 centavos que vino en el Replum 3.11, al final vamos a pagar 3.30 por las dos o $1.65 por cada una. La siguiente oferta tenemos varios productos como pueden ver aquí, que son productos en donde vamos a comprar 4 de ellos y nos van a dar una gift card de 5 dólares. En este caso vamos a comprar 5 paquetes de cotonetes o de este Q-Tips, nos va a dar un total de 15.16 centavos por los cuatro, vamos a pagar 15.16 centavos, pero nos van a regresar una gift card de 5 dólares, haciendo el precio final 10.16 centavos o 2.54 cada uno. El siguiente especial que tenemos es en las Pots Oreo Cereal, están a 2.99, vamos a comprar una, pero vamos a usar un cupón de 50 centavos que está para imprimir en Coupons.com, también vamos a usar el Cartwheel que es el 25% de descuento para este producto, vamos a pagar 1 dólar con 74 centavos, pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 70 centavos, al final después del reembolso nos va a quedar a 1 dólar con 4 centavos. El siguiente especial está en estos productos que evitan, que son unas bebidas, unos probióticos, vamos a comprar 1 a 2.99, vamos a utilizar el Cartwheel del 30%, después del Cartwheel vamos a pagar 2 dólares con 9 centavos, pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 85 centavos para este producto, límite de 5 veces, y después de el reembolso de Ibota, vamos a pagar un total de 1 dólar con 24 centavos por este producto. El siguiente producto que tenemos es en estos palillitos como para los dientes, vamos a comprar uno, va a estar en 2 dólares con 65 centavos, pero vamos a utilizar un cupón impreso de Coupons.com de 1 dólar de descuento en la compra de uno, también vamos a utilizar el Cartwheel del 30%, al final de estos dos descuentos nos va a quedar a pagar por 85 centavos cada uno de estos productos. El siguiente especial están en las bebidas de la marca de Pepsi, en las minicams, vamos a comprar una a 2.99, vamos a utilizar el Cartwheel del 40% y vamos a pagar un dólar con 79 centavos, pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso para ciertos sabores, específicamente para ciertas marcas de bebidas de estas, que son a la Pepsi, la Mantendu y la Mist, así que tengan muy en cuenta esos reembolsos si es que ustedes quieren hacer el rebate para estas bebidas, al final nos va a quedar por 1 dólar con 29 centavos después del rebate. El siguiente especial que tenemos es en los caramelos mentos, estos van a estar a 4.99, vamos a comprar uno, pero vamos a utilizar el Cartwheel del 50%, al final vamos a pagar 2 dólares con 49 centavos, pero la aplicación de Checkout 51 tiene un reembolso de 1 dólar con 50 centavos para este producto, y este producto va a estar límite de 4 veces para este rebate, al final nos va a quedar un total de 99 centavos a pagar. El siguiente producto es un producto nuevo del Down que estoy muy ansiosa por probar, vamos a comprar un Lemon Dish Up de 24 onzas, que estos van a estar en 3.49, vamos a comprar 2, se nos hace un total de 6.98, vamos a usar un cupón de 2 dólares off en 2, que salió en el P&G 3.4, vamos a usar el 20% del Cartwheel, total vamos a pagar 3 dólares con 58 centavos, o 1 dólar 79 centavos por cada uno. El siguiente especial está en los chicles Orbit, vamos a comprar 2, por 2 va a ser un total de 1.98, cada uno está a 99 centavos, después vamos a usar un cupón de 50 centavos que salió en el Red Plum 1.7, vamos a usar el 25% del Cartwheel, vamos a pagar 98 centavos o 49 centavos por cada uno. El siguiente especial está en estas galletitas Ritz, van a estar a 3 dólares con 9 centavos, vamos a comprar 2, se nos hace un total de 6.18 centavos, vamos a usar un cupón de 75 centavos que salió en el SmartSource 2.11, vamos a usar el Cartwheel del 25% de descuento, vamos a pagar un total de 3 dólares con 88 centavos o 1 dólar 94 centavos por cada una de estas galletitas. El siguiente especial está en este producto Aussie Shampoo o condicionador, vamos a comprar uno de 12.1 onzas que va a estar a 2.99, perdón, en este caso vamos a comprar 2, nos da un total de 5.98, vamos a usar un cupón de 2 dólares off que salió en el Red Plum 3.11, vamos a pagar un total de 3 dólares con 99 centavos, pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar para este producto, puedes hacerlo límite 5 veces, al final nos va a quedar a un total de 1 dólar 99 centavos o 99 centavos cada uno. El siguiente especial y último que es el que está más caliente en la Target, es aquí en los rastrillos de Sheik's 4, estos arrasuradores van a estar a 5.99 cada uno, vamos a comprar 2, vamos a recibir una tarjeta de 5 dólares de gift card cuando compramos 2, en 12 nos da un total de 11.98, vamos a usar 2 cupones de 3 dólares que están para imprimir o también están en el SmartSource 3.4, vamos a pagar 5.98, vamos a recibir una gift card de 5 dólares, pero la aplicación de Ibota también tiene un reembolso para este producto de 1 dólar, así que este reembolso puedes hacerlo 3 veces, el límite de 3 veces, al final de este reembolso nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 2 centavos, a mí me parece muy muy bueno este especial, si es que ustedes todavía no tienen o no se han registrado en Ibota, aquí les voy a dejar mi código de referencia para que se registren y puedan tener su recompensa cuando ustedes hagan su primer rebate en productos de marca. Muchas gracias por verme, no se olviden de suscribirse, compartan este video en donde ustedes les guste para que muchas personas también puedan aprender a cuponear y nos vemos en la próxima. Hasta luego.